¿Puedo pasar? Mi niña, te traje tu sopita que tanto te gusta. No tengo hambre. Mira. Silvina, de verdad, no quiero sopa, no quiero hablar. No quiero nada, ¿ok? Quiero que me dejes... Vete, por favor. No es contigo. Tienes que comer algo, te va a hacer daño. ¡Vete, Chivis! ¡Vete, por favor, vete! Ya, 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 ya me voy. ¡Vete! Ya.